Comienza Backstake Con Yael Quintana Buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Backstake y hoy tenemos un programa muy especial porque se va a hacer algo por primera vez en este programa pero antes vamos con la editorial Bueno, pues la editorial de hoy va a ir dividida en dos Primero que nada quiero agradecer a la Murga Las Crazy Trotas por confiar en este loco por el carnaval este joven apasionado por el carnaval porque bueno, como ya muchos de ustedes sabrán voy a presentar su gala de presentación y para mí es todo un orgullo y les quiero dar hoy las gracias a su directiva a todas las compañeras por darme esta oportunidad y también quiero dedicar este editorial a un grupo de personas que aunque trabajan en la sombra son creo que imprescindibles y estoy hablando del grupo de Multicarnaval Canarias Isi González, Javi Falero, Manolo Martín, Elena, otros tantos que somos todo el equipo de Tenerife están luchando por llevar el carnaval a cada casa y bueno, darle las gracias a todos ellos por confiar en mí para este proyecto este año y valoren más a la gente que hace carnaval y bueno, hablando de esta fusión de carnaval este año, como bien saben, nos hemos unido la radio de Tenerife con la Gran Canaria hoy tenemos aquí a una murga de Tenerife y no es una murga cualquiera porque claro, es la primera vez que en este programa en Bakestay va a haber una murga de Tenerife y para mí es todo un honor presentar a una murga que nada más y nada menos tiene 54 años de historia un palmarés increíble, casi no lo digo y ya va por su tercera generación, por decirlo así y estoy hablando, como no, de la murga Diablos Locos y hoy tenemos aquí a su director, Tommy Carvajal Buenas tardes, Tommy Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Preparado para ir a la murga durante un ratito Tommy, hoy vamos a intentar hacer un programa breve lo voy a intentar, pero te tengo que hacer muchas preguntas y quiero empezar ¿Por qué significa ser trónico? Pues bueno, pues, trónico lo que es trónico la palabra trónico es una palabra que se refiría a mi abuelo pues a esa gente buena, a esa gente amable a esa gente loca por el carnaval una palabra que sí a él en vez de decir, pues, tú eres una buena persona pues sí a tú eres una persona trónica una palabra de él que hemos seguido manteniendo durante todos estos años y que significa, pues, ser diablo Qué bueno Bueno, Tommy, yo siempre que comienzo el programa empiezo con la pregunta de cómo fueron tus inicios ¿Era obligatorio decirte qué significaba eso? porque mucha gente dice ¿Qué significa trónico? ¿Por qué dicen eso? Y creo que nadie mejor que tú para explicar ese significado del gran Tom Carvey Y bueno, ahora vamos a entrar en la metodología del programa ¿Qué es para ti? Perdón ¿Cómo fueron tus inicios en este mundillo murguero? Pues inicios, pues, los míos básicamente fueron nací entre telas, como quien dice nací en plenos carnavales y más, en la familia murguera que me tocó pues, prácticamente una forma de vida no tuve opción nací para estar en Diablos Locos y la verdad que es un lujazo el poder hacerlo así, ¿no? Sí, totalmente la verdad que, insisto eres ya la tercera generación que está al frente de la murga y cuéntame un poquito cómo fueron tus inicios en plan que cómo empezaste los primeros ensayos cómo eran tus sensaciones porque claro, uno un murguero nuevo empieza desde cero pero ya tú venías de serie como bien dices Exactamente yo te digo yo nací en la murga prácticamente la mayoría que está ahora mismo en la murga me ha visto crecer de todas las etapas porque lleva toda la vida en la murga y para mí pues han sido como una segunda familia si no estaba en mi casa estaba en la murga o sea que ha sido súper fácil y al año de coger la dirección pues más todavía por lo que te digo la mayoría de componentes me ha visto crecer para ello soy un hijo más así que la adaptación ha sido muy fácil y llevadera Bueno 54 años de historia empezaba la murga con tu abuelo ahí dando el callo la murga empezó poco a poco y lógicamente toma el testigo tu padre Massi Carvajal ¿cómo fueron esos años con hombre yo sé que es tu padre y vas a decir cosas buenas pero vamos a pensar que no eres que eres murguero ajeno ¿cómo fue la etapa de Massi Carvajal al frente de Diablo? Hombre pues la etapa de Massi Carvajal en frente de Diablo se se describe sola ha sido espectacular el año se muere mi abuelo en el 94 no sale no sale nadie al año siguiente y en el 96 coge ya la murga mi padre con con Víctor el Maestro y la verdad que ha sido unos años desde la de Diablo los Locos le da auténtica gloria al frente de la murga ha sido todo un referente tanto para mí como para muchas más personas pero sí he de decir que el Massi delante de la murga de diciembre al día del concurso es insoportable es insoportable porque se ponen los nervios se pone a gritar se pone esto de aquí para allá no hay quien le diga nada pero bueno uno ya lleva años en esto ya sabe que en esa fecha cuanto menos le hablen mejor pero la verdad que como persona y como director un día y como padre pues ya ni te digo bueno la verdad que es normal también hay que entender que se ponga así porque al final Diablo los Locos es una murga que aspira a todo en la mayoría de los años la verdad que tuvieron ustedes mismos en la canción de la de la purga en ese final apoteósico recordemos en aquel 2020 decían que ya la murga no tenía tanto peso ¿en qué crees tú que influenció que la murga como que no tuviera tanto peso? o sea ¿ustedes intuían eso realmente o fue por decir? no no tanto peso no sino que ya coño ya había murgas pues cada año se superaban un poquito más y cada año pues obviamente el nivel va subiendo y ya el mantenerse como nos hemos mantenido nosotros durante todos estos últimos 27 años pues es difícil y ya lo que hacías el humor que hacías antes pues no es lo mismo no gusta tanto como el humor que hay ahora entonces más bien era eso el el reivindicarte siguiendo siempre tu estilo y el mejorar siguiendo tu estilo y no tener que copiar a nadie para para gustar nosotros gustamos con lo que hacemos pero siempre dándole una vueltita de una vueltita de tuerca más bueno pues eh dicho esto porque es una es una pregunta que te quería decir porque mucha gente me decía dile a Tommy por qué los diablos locos dijeron eso porque es decir tú dices Tenerife pues bueno diablos locos bambones estos últimos años mamelucos etc en fin son murgas que que mantienen su estilo que son su estilo y bueno defienden el carnaval y hacen carnaval a la manera que ustedes y los otros compañeros creen bueno eh 2020 llega la pandemia y Tommy Carvajal un servidor o sea tú eh tomas la dirección ¿cómo fue ese momento en el que tu padre te dice Tommy esto es tuyo? pues imagínate la verdad que es una responsabilidad enorme ¿no? el coger la 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 murga que fundó tu abuelo y que llevó tu padre durante tantos años también y una murga pues como diablos locos consolidada en el carnaval una responsabilidad enorme pero como te dije antes al estar toda la vida en diablos locos y prácticamente llevar toda la vida ahí pues se hace muchísimo más más ameno las ganas son el doble y y la verdad que me gusta también dirigir algo que también he visto en mi casa siempre o sea que vamos con muchísimas ganas y esperar por lo menos durar mínimo lo que lo que mi padre o más ya verás que sí hombre todavía eres joven eres más o menos de mi quinto un par de años más pero bueno durará durará eh Tommy eh lógicamente te pones al frente de la murga y y de qué manera ¿no? en el 2020 la mitad del repertorio la dirigía tu padre la otra mitad tú segundo premio pero el año que ya tú tomas la dirección 100% completa un primer premio es que esto tú lo escribes tú lo sueñas y es algo impensable que lo que dices tú el primer año que compartimos la dirección ganemos un segundo de disfraz y de interpretación que gustase la canción como gustó que fue algo increíble al año pandemia pues no se celebra nada el año siguiente la coja al completo la murga la dirección ganamos el concurso con la canción también de Los Negros otra canción que gustó espectacular y el año pasado volvemos a estar ahí y cogemos otro segundo pues la verdad que el comienzo ha sido increíble ¿estás contento? yo sé que es una pregunta un poco obvia pero porque yo lo sé esta respuesta me la sé pero quiero que la gente quiero oírlo de tu boca ¿tú estás contento con tu equipo? es decir ¿cambiarías algo? ¿seguirías con el mismo equipo que tienes? ¿traerías a alguien? el equipo que tengo ahora mismo para mí son lo mejor de lo mejor porque todo lo que hacen y están en la murga lo hacen porque les gusta porque porque les sale aquí no se no se llama nadie para que venga sino si quieren venir viene sino pues pues con lo que tenemos vamos más que suficiente y la verdad que tengo la suerte de tener un equipazo tanto en en lo musical en las letras en el el humano en todo tenemos una familia que bueno la verdad que así se trabaja mucho más cómodo y la cosa fluye más por decirlo así bueno te quería preguntar también por por tus rivales ¿no? ahora vamos a ir yendo a otras facetas pero te quiero preguntar por tus rivales ¿no? lógicamente yo no puedo entrevistar a los diabolos locos sin preguntarte por los bambones porque hay una rivalidad sana hemos visto que se han hecho encuentros en lo que los dos han cantado y tal ¿cómo se lleva esa rivalidad bonita con los compañeros de los bambones? hombre ahora mismo parece que somos novios y como dijo Primo una vez solo hace falta ya una convivencia en el monte para para ir a San Carlos pero no te voy a negar que de pequeño como cualquier niño siempre le deseabas ese mal ¿no? coño a ver si este año no pasa en la final coño a ver si este año los bambones estos los jodidos estos desafinan o tal pero con el paso del tiempo pues uno va siendo mayor y ve que al final la rivalidad dura eso lo que es el día del concurso porque cada uno va por su muria va a ganar pero de resto están amigos como siempre y tengo muchísimos amigos en en bambones tanto con Primi Adonai Osorio Kevin un montón de ellos que bueno la verdad que esto es lo bonito del carnaval la rivalidad como digo somos compañeros y rivales en el escenario pero una vez nos bajamos de esas tarimas pues ya tomarnos una cerveza lo que cuadre bueno vamos a ir yo siempre en mis programas hago como un desglose del concurso y me gusta compararlos porque bueno hace unas semanas estuvimos aquí aquí que el presentador te iba a decir el director de los simplones nos desglosaba un poquito como era el concurso de Lanzarote aquí hemos tenido he tenido ya invitados lógicamente del carnaval de aquí que nos han desglosado lo que es el concurso de Las Palmas y yo quiero que tú me desgloses ahora un poquito el tema del concurso de Tenerife cómo son las puntuaciones cómo va a ser este año el tema de las canciones ahora yo te explicaré un poco por qué pero cómo va a ser este año el concurso de Murga de Tenerife bueno pues este año el concurso se vuelve al concurso de toda la vida el concurso de dos canciones en fase y dos canciones en la final la puntuación es separada la fase es una cosa la final es otra 30 minutos tanto en fase como en final y que y ya luego pues que decida el jurado quien crea la ganadora 8 murias en la final también y demás pues nada básicamente eso bueno ahora yo te digo por qué te quería hacer esta pregunta bueno aquí por lo menos en Las Palmas eran el año eran también dos canciones en fase dos canciones en final 30 minutos en cada tanto en fase como en final llegó la dichosa pandemia pasamos a una canción en fase una canción en final con un tiempo reducido creo que eran 20 25 minutos eso también pasó en Tenerife que fue el año que ustedes consiguieron el primer premio este año aquí en Las Palmas tenemos dos canciones en fase dos canciones en final pero en la final se repite una de la fase tú con qué formato te quedas de todos los que por lo menos aquí en esta isla se van a experimentar en Las Palmas y si tú es decir si tú pudieras elegir un formato para tu concurso de murgas cuál elegirías hombre yo como cantamos y como se ha hecho toda la vida pues seguiría con el formato de dos de la fase dos de la final es algo que llevas haciendo siempre al que es murguero es lo que le gusta lo que ha mamado desde chiquitito se ha hecho estos dos años esa sesión de uno y uno dos y uno pero por el tema que fue por el tema que vino la pandemia por el tema que vino se juntó un carnaval con el otro no había tiempo para preparar tantas letras para aprendérselas sobre todo ahora en un año normal tiene más que tiempo suficiente para volver a aprenderte los cuatro canciones que creo que es lo lógico bueno es un punto de vista como tantos que hemos tenido aquí hay compañeros que prefieren dos en fase una final porque bueno dicen que a lo mejor quizás la final pues son más largas quieren o en un punto es más competitiva en fin hay un debate muy amplio y bueno bueno saber también desde Nerife una opinión porque al final todos somos compañeros y el carnaval aunque sean en islas diferentes nos interesa que a todas las islas nos vaya bien porque el carnaval es carnaval eso es así bueno también te quería preguntar por el tema de las puntuaciones el año pasado aquí por lo menos en el carnaval de las palmas se sumaba esa puntuación de fase final yo no sé si en Nerife se ha hecho alguna vez yo supongo que sí ¿qué opinas tú también de eso? ¿prefieres que se sume? ¿prefieres que empezar de cero en la final? aquí si no recuerdo mal se hizo un año creo que fue uno o dos años creo que uno ha seguido un par de añitos pero es que vamos a ver lo lógico sería tú te puntúas la fase elijan las mejores las ocho mejores pasan a la final y la final pues te vuelves a puntuar desde cero como un partido de fútbol tú pasas a una final de la Champions y te cuentan los goles de semifinales no el tenis te cuenta la puntuación de semifinales no tampoco ahí te la juegas tú a lo que tengas tú ese día ¿de qué te sirve que fuiste mejor en fase? sí para pasar a la final pero en la final eso es otro tema aparte bueno pues ahí queda la opinión de Tommy Carvajal que también es otra opinión que sumamos más a la tantas que ha habido y bueno Tommy ahora vamos a cambiar un poquito de tema vamos a volver al trónico al diablo lógicamente Diablos Locos tiene muchas figuras muchos componentes para la historia pero uno de ellos lógicamente no te lo puedo dejar atrás que es el maestro Víctor Asensio ¿qué me puede decir de Víctor Asensio? como le dice mi padre le decimos a la Murga es el Messi de los letristas la verdad que ha hecho una carrera increíble a día de hoy lo sigue lo sigue manteniendo pero ya hay que apretarle un poquito más venga maestro venga vamos a hacer la letra venga maestro venga maestro lo otro pero la verdad que nació con un don y como su mote dice es el maestro es un fenómeno bueno te quería también comentar bueno preguntar porque tú también tengo entendido que te has sumado ese equipo de letra si de vez en cuando hago mis pilitos hago mis mis musiquitas mis gestos el maestro lógicamente después ya me los corrige que si una palabrita que si una rima que si esto si lo otro pero la verdad que es de un valor enorme lo que hacen los letristas porque no es nada fácil cosa que a lo mejor me pego yo con una música una semana el maestro por ejemplo se la pega en 10 minutos y se estuvo jodido eso es increíble pero bueno uno va poco a poco intenta aportar lo que pueda y si gusta pues muchísimo más si no pues a seguir mejorando bueno pero por algo se empieza seguramente al maestro cuando empezó también le costaría lo suyo si 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 seguro está claro pero bueno al final tú seguramente acabarás también escribiendo grandes letras y dejando momentos vamos a decirlos para la historia en la historia de Diablo y bueno te quería preguntar por el estilo de los Diablos antes hablábamos que tú decías que a ti tú quieres mantener esa esencia que la murga siempre mantenga su esencia los escenarios pasen los años hay años buenos años malos pero claro yo te tengo que preguntar por qué ese afán de desnudarse en el escenario es decir es una pregunta que te la tengo obligatoria también es decir porque o sea qué estilo es el que define a Diablo vamos a decirlo así el estilo de Diablo pues siempre se ha caracterizado por ser la locura por esperarte que piense la gente no creo que vayan a hacerlo y Diablo loco lo hace es algo que que llevamos siempre y algo que con el desnudo empezamos a hacer un montón y el año pasado no desnudamos otra vez pero por eso porque ese estilo Diablo hacíamos ya un par de añitos que no cantábamos ninguna canción así de desnudos y demás y qué mejor que hacerlo retándonos pero te digo Diablo se caracteriza por eso por la locura por cantar crítica por cantar humor por cantar ironía por criticar haciendo humor pero siempre llevando ese estilo y lo que te dije siempre dándole una vueltita de tuerca más y mejorar dentro de lo nuestro y lo que sabemos hacer eso te iba a preguntar porque bueno hablabas de de esa canción del año pasado de Nos Redamos en donde se le hacía el homenaje a la murga femenina Las Triquiconas donde en 3 segundos la murga se desnudaba y pusieron a todo el recinto tocando el pito aunque suene mal pero fue así pero también no podemos olvidar de esa comuna hippie de ese defaznia de esos presuntos de esa purga y otras tantas que ahora mismo que son tantas que ahora mismo les podremos estar aquí esta mañana Tommy una canción que cantarías siempre que tú dijeras estará todo que cantar todos los años si hubiera una norma en el concurso Murga Tenerife que tú puedas repetir una canción todos los años cuál cantarías de toda la historia de Diablo Es muy difícil por lo que hice porque hay canciones que son muy buenas y marcaron un antes y un después en distintos años pero ahora mismo si me dices de cantarla todos los años otra vez y por el momento que fue y lo que se vivió y demás te diría que la de Los Negritos de hace dos años La Funeraria fue una actuación pero que quedará en la historia para muchos y muchos años Bueno lógicamente ahora voy a decir si ustedes preguntitas así pero quiero saber cómo fue esa sensación de cuando dijeron primer premio Diablos Locos tú con tu padre siempre a tu vera como dice la canción con la mascota del Diablo y tú ya como director con tu ya uniforme director cómo fue ese momento cómo fue ese reencuentro con tus amigos con tu familia cuéntanos un poco cómo fue esa sensación Hombre sensación de cuando ganas un primero eso es algo pero indescriptible y más llevamos desde 2015 sin ganar concursos y más lo ganamos ese año en 2021 después de haber pasado todo ese tiempo de pandemia de que no había concursos de volvernos a ver fue un año súper difícil un año que se iba a hacer el concurso en febrero después pues hubo un parón no se puede hacer en febrero lo pasaron a verano más se tardó al final fue un desahogo una recompensa a todo casi esos nueve meses de trabajo que hubo detrás y la verdad que fue increíble después la recesión con todos los componentes que se quedaron en el local con mis amigos mi familia mi hermano que ese año no salió estaba en la grada en encontrarme con él fue una locura que volvería a vivir una y mil veces que bueno la verdad que son sensaciones que quedan para la historia y más como en tu caso tiene un plus porque como tú dices has mamado eso desde chico naciste diablo ya naciste destinado y al final es celebrar el premio con tu murga no sino con tu familia y eso la verdad que es una experiencia que muy pocos puedan vivir así que disfruten y valoren más esas cosas en todos los ámbitos de la vida bueno Tommy vamos entrando ya a la recta final que sé que te tienes que ir a ensayar y te voy a hacer una serie de preguntitas más cortitas respuestas cortitas y después ya vamos finalizando el programa vale ahora te voy a decir Tommy una murga de la isla de Gran Canaria quiero que te mojes aquí por favor te lo pido vamos a poner que tú fueras canarion como dicen ahí en Tenerife ¿en qué murga saldría? Los nietos Arimanso venga una canción de una murga de Gran Canaria que te hubiera gustado cantar la de Antonio Grey creo que se llamaba de los nietos Arturo Grey Arturo Grey esa era vale si no existieran los diablos locos ¿en qué otra murga de Tenerife saldría? si fuese sí o sí que tuviese que salir en alguna te diría bombones ay mira ten cuidado no te vayan a cuchillado y en el local no no es broma broma ahora una canción de de alguna murga que no sea Diablo de Tenerife que cantaría que te hubiese gustado sacar con Diablo diga coño pues esta que pena que no la sacamos ahora mismo yo que sé la gente en blanco ahora bueno bueno pues la dejamos en interrogante te la dejamos pensando si Diablo es loco tuviera la oportunidad de venir a concursar a Gran Canaria tú estarías a favor o dirías no yo solo concurso en Tenerife yo creo que cada murga tiene su sitio y cada murga tiene su concurso y no hace falta ir a a otro sitio para cantar tú estás aquí pues defiende lo tuyo que estás aquí y listo un personaje del carnaval puede ser director puede ser quien sea un director de una murga o un diseñador lo que sea que sea referente para ti de la isla de Gran Canaria pues Tito como no y de Tenerife pues mi padre obviamente dos grandes dos grandes maestros Tommy bueno ahora mira bien tu móvil quiero que le digas a un murguero sea de la isla que sea que va a salir por primera vez este año dale el consejo así que Tommy Carvajal te doy tu minuto de gloria pues nada al que vaya a salir este año en murgas por primera vez solo decirle que que viva la experiencia porque algo único algo que que no olvidara nunca y la verdad que en momentos como eso pues te hace ser más feliz por por esos 30 minutos que dura que al final son 30 minutos pero se te va en 5 así que disfrútalo al máximo vive la experiencia y y que sea el inicio de muchísimos años más subiéndose al escenario que bueno pues hay que dar las palabras de Tommy Tommy antes de despedirnos se puede adelantar en exclusiva la presentación de los diálogos locos o todavía no se puede decir el día dices tú el día sí exacto el día ya lo tenemos el 14 de enero domingo pues ya saben el 14 de enero se presenta los diálogos locos y en la fase son los un séptimo de la segunda fase exactamente pues bueno Tommy muchísimas gracias por concedernos esta entrevista porque sabemos que estás muy liado y siempre nos dices que sí a todo y nada nos vemos en febrero con los diálogos locos y que viva el carnaval ¿no? exactamente muchísimas gracias a ustedes por hacer el carnaval por hacer este programa y en nada nos vemos encima en los escenarios pues muchas gracias Tommy Carvajá hasta la próxima muy buena bueno pues ya han visto esto es carnaval carnaval y más carnaval siempre lo digo que viva la vida que viva la libertad y que viva el carnaval ahora ya finalizamos este programa nos vamos a ver una actuación de los diálogos locos en el último encuentro del rocío para que vean como suenan como están este año preparados por decirlo así y ya no queda nada para enero y para febrero porque esto ya empieza ya estamos ya comiéndonos los turrones y empieza el carnaval nos vemos la siguiente semana con otro programa que casi no lo digo muchísimas gracias una vez más ahí sigue mi confidente lo tengo aquí todos los días a Javi Falero a todo el equipo de Multicarnaval porque todos somos carnaval hacemos carnaval así que muchísimas gracias y hasta la semana que viene aquí están un año más diabros locos en carnaval para ti para hacerte disfrutar aquí están un año más Diablos locos en carnaval para ti Para hacerte disfrutar Y vienen diablos locos Para hacerte disfrutar para ti Que ha llegado el carnaval Y vienen diablos locos Para hacerte disfrutar para ti Que ha llegado el carnaval Y somos crónicos 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 Y somos crónicos 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 ¡Oh! 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 Otro año aquí Son cincuenta y tantos Y los diablos locos Se vienen cantando Otro año aquí Son cincuenta y tantos Y los diablos locos Se vienen cantando Pongo en los ensayos Alma y corazón Para dar al pueblo Siempre lo mejor Pongo en los ensayos Alma y corazón Para ganar al pueblo Para ganar al pueblo Siempre lo mejor Voy a empezar Y a la actuación Y a descargar Los nervios Voy Agitando las manos Moviendo la cabeza Estirando las piernas Moviendo la cadera A derecha A derecha A derecha A izquierda A derecha A izquierda A derecha A izquierda Agitando las manos Moviendo la cabeza Estirando las piernas Moviendo la cadera A derecha A izquierda A derecha A izquierda A derecha A izquierda Llega el mambo A ver todos los días Preparados Y dice Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Abajo la mano Abajo la mano Abajo la mano Deseos un besito Guama vomado Deseos un besito Guama vomado Una palmadita Una palmadita A seguimos Así A paramos A no A seguimos A jugar Agáñate 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 Meneate 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 Sacúde 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 MSUDII Sacúdete, 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 desnuda, desnúdate, 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 desnúdate. Llegan los diablos, para hacerles disfrutar. ¡Muchas gracias!